MÚSICA El principal punto del orden del día del Consejo de Política Fiscal, como saben, era la determinación de los objetivos de déficit y de deuda de cada una de las comunidades autónomas y se ha aprobado con el voto favorable del Gobierno de España y de siete comunidades autónomas en primera votación y con los votos en contra del resto. La postura de Castilla y León es muy clara. Nosotros, aunque el objetivo para las comunidades autónomas nos ha parecido muy exigente, pero no estamos hoy en ese punto. El objetivo ya se fijó en el pasado Consejo de Política Fiscal y Financiera para el conjunto de comunidades autónomas en un 0,3% del PIB y ahora lo que se trataba era de repartirlo entre todas las comunidades autónomas. Nosotros, Castilla y León, estamos totalmente de acuerdo en que el reparto sea igual para todas. Es decir, que no haya déficit asimétricos. Así lo hemos defendido siempre porque a todas las comunidades autónomas nos cuesta mucho cumplir los objetivos. Con independencia de la situación de partida, que puede ser mejor o peor, pero venimos de una serie de años en los que todos hemos tenido que realizar grandes esfuerzos. En cuanto al objetivo de deuda, saben que es asimétrico y que depende del nivel de partida de la deuda. Eso, si no, es imposible de cumplir. Y en ese sentido, la postura de Castilla y León ha sido favorable al Gobierno. Bueno, si bien se ha hecho costar que no estamos de acuerdo, porque nosotros no queremos más déficit, lo que queremos es más ingresos del modelo de financiación. En ese sentido, Castilla y León sigue reivindicando la reforma del modelo de financiación, que va a tener su inicio en el mes de septiembre. Los trabajos iniciarán en el mes de septiembre. Castilla y León se ha hecho costar que está mal financiada, que fuimos de las pocas comunidades autónomas que no votamos a favor de ese modelo de financiación en el año 2009. Hoy todo el mundo protesta y quiere cambiar el modelo, pero la realidad es que muchas de las comunidades que les parece muy mal el modelo, votaron en su momento a favor. No es el caso de Castilla y León. No votamos a favor, siempre nos ha parecido malo y ahora lo que pedimos es la reforma. Por lo tanto, queremos más ingresos que supongan que no vamos a tener que acudir a más déficit, porque el déficit al final supone más deuda y pagar más intereses. ¿La financiación son 10.000 millones de euros? Nos han dicho que en el global, entre las entregas a cuenta del modelo y los ahorros de los intereses que se va a producir en el caso de las comunidades autónomas que han acudido al FLA o a la facilidad financiera, son en total 10.000 millones, que es un punto del PIB. Pero también les quiero decir que no todas las comunidades hemos disfrutado de igual manera de sus mecanismos adicionales de financiación y, por lo tanto, del mismo ahorro de intereses. Hay comunidades que se ahorran en el año 2016 hasta 2.000 millones de euros y hay comunidades como Castilla y León que nos vamos a ahorrar poco más de 20. En ese sentido, cuando hablamos de financiación tenemos que hablar de todo. También del ahorro de intereses que le supone a aquellas comunidades a las que el Gobierno les está prestando el 50% de su actual deuda, que es mucho. ¿En contra entonces han votado? En contra han votado 10, efectivamente. ¿Y a favor? ¿Quiénes son las gobernadas por el Partido Popular? ¿Y qué otras? No, hemos sido siete votos a favor, son las dos ciudades autónomas y cinco comunidades. Entiendo que el señor Montoro no ha abierto la mano, un déficit a la carta. No, 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 en eso ha sido clarísimo y no ha abierto la mano, se ha posicionado, porque ya hubo una experiencia, si recuerdan, de déficit a la carta. No sé si fue exactamente, creo que hace dos años. Y fue en el año 2013, ¿no? 2013. Fue un fracaso, porque resulta que esas comunidades que tuvieron más margen para cumplir el objetivo, es decir, más objetivo de déficit que el resto, tampoco cumplieron. O sea, que al final no fue bueno para el conjunto de comunidades autónomas, ni para el conjunto de España, que hubiera una relajación del déficit para determinadas comunidades. ¿Hoy se ha votado déficit a la carta? No, no, hoy se ha votado, la propuesta del gobierno era un déficit simétrico, por eso Castilla y León hemos votado a favor, porque siempre lo hemos defendido. 0,3, ¿no? 0,3. Pero el consejo anterior se abstuvieron. Es que me parecía poco para todas. Si hubiera sido un 0,5, que es lo que le propuse al ministro Montoro, por eso me abstuve, porque no aceptó un 0,5, que era la propuesta de Castilla y León. Pero eso ya está fijado en el anterior consejo. Lógicamente ahora se trataba de repartir entre las comunidades lo que se aprobó en el anterior consejo, que era un 0,3. Y la postura de Castilla y León era no aceptar un reparto asimétrico, sino aceptar que todas las comunidades fuéramos iguales en el reparto. Y eso es la propuesta del ministerio con la que estamos de acuerdo. ¿Y no ha habido ningún tipo de concesión? No. Nos han entregado a todos las entregas a cuenta, están del año 2016, y a cada uno el ahorro de intereses, que se va a producir por acudir a los mecanismos de facilidad financiera o los mecanismos del FLA, que son las más beneficiadas, fueron las comunidades que acudieron al FLA. Entiendo que está siendo ciertamente tenso, hay 10 comunidades que están en contra, no sé cuál es el ambiente ahí dentro. Bueno, yo creo que es un ambiente que viene siendo ya un poco habitual, ¿no? Las comunidades no somos, en realidad tampoco somos, cada uno defiende sus intereses y tampoco es que haya un clima de alta tensión. Lo que hay es una defensa de cada uno de los intereses de nuestra comunidad, que cuando nos sentamos ahí, pues es lo que defendemos. Gracias.